¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Por ahí estén muy, pero muy bien el día de hoy? Pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer! ¡Woo! ¡Woo! Y amigos, 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 el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que el juego de calamar, pero en Roblox, chicos. Este juego es inspirado en la serie que, chicos, si no son más grandes, creo que no la pueden ver o no sé, chicos, todo con este... Pues sí, chicos, acompañados de un adulto y todas esas cosas. Si les da permiso de verla, véanla. Si no, pues no. Y bueno, amigos, vamos a jugar este juego que hicieron aquí en Roblox del juego del calamar. Chicos, yo estuve buscando por todos lados a ver en dónde estaba este juego porque no lo encontraba hasta que por fin lo encontré. Así que vamos a jugar, amigos. No sé si vayamos a ganar, chicos. Esperemos que sí, chicos. Estoy emocionada. Así que vamos a ver. Ok, ya estamos aquí, chicos. Estamos en el juego donde está la muñeca esta que si te empiezas a mover, si te empiezas a mover, este... Si te mueves fuera de tiempo, ¡pum! Ok, amigos, va a iniciar la monita. Va a iniciar la monita. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos con concentración total, chicos. Imagínense jugar esto en la vida real. No, no, no. Ay, 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 córrele, 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 córrele. No, perdí en el primer intento. Vamos a que inicie la muñeca esta a cantar y a decir eso de que luz verde, no sé qué. Ok, chicos, ok, chicos. Concentración total. Meli concentrada. Va a iniciar. Ok, chicos, ok, chicos, ok, chicos. Ya están matando gente. No me morí. Lo bueno, chicos. Lo bueno, chicos. Lo bueno, chicos. Ok, chicos, ok, chicos. Ya se están muriendo más. Ok, 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 amigos. Ok, amigos. Ok, chicos, ok, chicos, ok, chicos, ok, chicos. ¡Me estoy yendo de lado! Ok, amigos. Voy en último lugar, pero no pasa nada, ¿eh? Vamos vivos. Ok, chicos. ¡Mali quesadilla! ¡Mali quesadilla, chicos! ¡Esto es muy difícil! Ah, mira. Alguien dice, hola, Meli, ¿me saludas? Hola, te mando saludos. Vamos, chicos. Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar. Vamos con todo. ¡Vamos con todo! Ok, ok. Ok, empiezan a cantar, muñeca. Empiezan a cantar. ¡Ayúdenme, por favor! Chicos, ok, chicos, ok, chicos. Se sienten los nervios. Se sienten los nervios en esto, chicos. Chicos, yo voy muy lenta, chicos. Yo voy muy lenta, pero... Lenta, pero segura. Chicos, solo quedó un minuto. Estoy valiendo queso. ¡No! Empieza a cantar más rápido, chicos. Va avanzando y empieza a cantar más rápido. ¡No puede ser! Esto está muy... Me da muchos nervios. Me da muchos nervios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Melisa. Vamos, Melisa. Tú puedes, Tilín. Tú puedes. Eso, Tilín. Chicos, chicos. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ya casi había llegado al final. No puede ser. No alcancé. ¡No, santo cielo! ¡Santo cielo! ¡No puede ser! Vamos, vamos, chicos. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué no me deja avanzar? Chicos, creo que cuando la muñeca se voltea, podemos avanzar ya. ¡Ah, no! No podemos avanzar ya. Vale queso. Vale queso. Está valiendo caso esto. Chicos, esto es muy complicado, chicos. O sea, sientes la presión como si tú estuvieras en el juego. Sientes la presión. Ok, chicos. 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 Chicos, lo logramos. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Pasamos, chicos. Pasamos. Le ganamos a la muñeca, chicos. Chicos, no manchen, chicos. Lo logramos. Amigos, estoy muy feliz, chicos. No manchen. Le ganamos a la muñeca, chicos. Vamos ahora más rápido, chicos. Voy a correr como si no hubiera mañana. Voy a correr como si no hubiera mañana. Ganamos, chicos. Pasamos. Ay, no, amigos. Que esta muñeca estaba muy brava, eh. Muy brava que estaba, amigos. Amigos, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Saludos de Instagram. Saludos para Isabel. Saludos, Isabel. Saludos de YouTube. Saludos para Sofía. Te mando muchos saludos, Sofía. Y también saludos para Antoni Rodríguez. Saludos. Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video, puedes seguirme en mi Instagram y mandarme un mensaje diciéndome, oye, Melisa, yo quiero un saludo. O puedes suscríbete aquí abajito y comentar, oye, Melisa, yo quiero un saludo. Y, amigos, ya saben que si les gustó este video, me pueden ayudar con un bonito like, suscribiéndose aquí abajito y siguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo por acá, amigos. Ya saben que los quiero mucho con todo mi corazón. Y comenten qué otros juegos quieren ver por acá, chicos. Chicos, no, no, no. A ver, vamos, vamos con todo. ¡Correle, correle, correle, Melisa! Uno se tiene que quedar parado así. Amigos, tengo nervios. Vamos, vamos. ¡Correle, Melisa, correle! Valió que eso. Por lo menos la ganamos una vez, amigos. Y comenten qué otros juegos quieren ver por acá, chicos. Y, bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. Ya saben que los de KM con todo mi corazón. Y así, ¡Adiós! ¿Qué? ¿Ya se terminó el video? Hola, ¿cómo estás? Tal vez no me conozcas, pero yo te hice. Pero vengo aquí solo para traerte una información. Y tú me preguntarás, oye, voz extraña. ¿Y qué es? Pues, ¿quieres ser parte de los videos de Melila Gamer con tan solo comentar? Solo tienes que comentar en la parte de abajo de los videos cualquier cosa que tú quieras. Excepto comentarios malos o spam. Que te estoy viendo, ¿eh? El comentario con mayores likes será puesto en la parte final del video. Así, ¿qué esperas para escribir? Nos veremos después. Chaito.